¡Suscríbete al canal! Hoy les estoy pensando hacer un maquillaje neutro, así en tonos más o menos marroncitos, con yo creo que negritos, pero va a ser el último de este mes porque siento que este mes he hecho mucho maquillajes en tonos neutros, aunque es bueno realmente porque los maquillajes neutros quedan con cualquier tipo de ropa y es súper usable esos maquillajes a comparación de un maquillaje súper colorido. Así que bueno, pues es que yo cuando me agarro de algo, luego no lo suelto niñas, ahora sí, voy a hacer este último maquillaje en tonos neutros y de ahí comenzamos con, bueno, intermedio más o menos, así que sean unos maquillajes usables, la verdad, para que ustedes puedan utilizarlo, depende a la ocasión que pues no sé que se les presente. Así que bueno, chiquitas y chiquitos, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje. Ok, niñas, bueno, ya me puse lo que es el primer para sombras, para que así las sombras nos duren y también pigmenten mucho más. Entonces estoy utilizando este de Yassie, que es en el tono neutro, como pueden ver aquí. Así que bueno, para comenzar con este pues maquillaje vamos a utilizar una sombra de transición, voy a estar utilizando esta paletita pequeñita, larguita de Colourpop y voy a estar utilizando el, ay, levanten, ok, el color que es este de aquí, es un marroncito súper, súper bajito y es el que vamos a utilizar para sombra de transición. Bueno, para este maquillaje voy a estar cogiendo una brocha súper grandecita y con los pelitos así, boom, todos abiertitos y vámonos a estar colocando lo que es, dejen, veo esta brocha de aquí y bueno, voy a coger otra más pequeña, ok, vean, como pueden ver aquí, enfójate. Ok, ya se enfocó, este de aquí es más grandecito y este es más pequeño, entonces voy a coger este de aquí porque justo está con un tono marroncito bien bajito. Entonces, hoy estoy que, bueno, ya después les digo, vamos a empezar a poner la sombra de transición, chicas, es que ya me quería sentar a comadrear aquí. Ok, bueno, entonces vámonos a colocar nuestra sombra, pues, de transición, niñas, aquí, que es un marroncito súper bajito así y tiene como, no sé si se puede ver en la verdad, tiene como unos destellitos así bien perrón, bien, bien, bien perrón. Ah, y este maquillaje, una de las seguidoras del canal, cuando fue en este video último, creo que hace dos videos, anteriores, este, comentó diciendo que, bueno, creo yo, no me acuerdo muy bien si en hace dos videos anteriores, bueno, no importa. Este, la cosa es que me pidió que haga un maquillaje inspirado o una recreación de la brasileña, Camila Teixeira, creo que es. Y, bueno, vamos a hacer un maquillaje inspirado, solo que yo cogí uno en tono neutro, ok, para que así sea usable, ya que mayormente es un maquillaje súper, ¿qué les digo?, súper dramáticos y bien coloridos. Ok, bueno, entonces primero vamos a estar colocando así todo súper, súper bien. Aquí, por aquí, bueno, la cosa es que ahorita tiene que agarrar el color, pues como ven, súper bajito, así como un tonito, como para ver la profundidad o algo más o menos así, no tan, este, así exagerado. Ok, chicas, bueno, en lo siguiente voy a estar utilizando lo que es esta paletita de tonos súper marrones, que me encanta, por cierto, está súper perrona esta paletita. Bueno, entonces voy a estar utilizando este color de aquí. Y, bueno, voy a estar cogiendo una brochita así de pequeña, bueno, voy a coger esta de aquí, y vamos a estar haciéndonos, pues, como este maquillaje, pues no va a ver absolutamente nada de cortes, pues, felizmente, porque ya sé, algunas se hartan de ver los cortes, pero, bueno, son súper bonitos, eh. No es cosa, no se mira feo los maquillajes haciendo cortes. Bueno, la cosa es que este look, pues lo vamos a estar colocando así, niñas. Vamos a estar formando, más o menos se van a tener que guiar desde el hueso de su, el hueso de aquí, de la, ¿cómo le dicen? De la cuenca, creo que. Pues de ese hueso abajito. Y van a estar haciendo como que uno, así como si cuando hacen sus delineados, vean. Bueno, así todo bien perrón. Pero no se preocupen por si queda feo o cosas así, porque, en fin, la parte de aquí, pues, no va a contar mucho. Así que, la cosa es solamente colocar el producto en las esquinas. Ok, de ahí vengo por aquí y lo voy a colocar también justamente aquí en la esquinita de mi ojo. Así, poquito a poquito. Y lo voy a llevar hacia arriba, ¿ok? Como pueden ver ahí. Hacia arriba, más o menos. Bueno, como pueden ver, ahí más o menos, niña. Ok. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, yo voy a hacer este ojo y regreso, ¿ok? Ahorita, ahorita. Ok, niñas, bueno, ya me hice este ojito de aquí. Ahora voy a estar difuminando un poquitito solamente. En los bordes, dándole un poquito más de... Pues de... De la rogura, digamos. Entonces, por aquí también hago lo mismo. Todo igual. Y la largura, claro. Así. Ok. Bueno, ya ahí. Ahora lo que vamos a hacer es venir con nuestro corrector, niñas. Corrector. Ok. Ahí ya como que lo marque un poquito más. Ya sé, ahorita se mira bien feo. Pero ahorita cambié la cosa, niñas. Aguanten, aguanten. Ahora voy a estar cogiendo un poquito de corrector de cesáne, niñas. Y voy a estar... Esto... Colocando justamente en el medio. Dos gotitas. Ok. Entonces aquí vámonos a... A distribuir lo que es el corrector en ambos lados, ¿ok? Vámonos a concentrar, a caminar por estos lados. Por ambos caminos. Y tratar de, al momento del corrector, pues, jalarlo como pueden ver así. Hay que ver también de difuminar, ¿ok? Yo voy a dejar ahí un poquito, un ratito, mientras me hago este. Para que el corrector vaya secando. Si es que tienen las uñas pequeñitas, se lo hacen con el dedo. Y en caso tengan las uñas largas, pues, ahí sí con las brochas, niños. Porque... Pues, si no, no se vayan a... A como que a raspar algunas partes donde está la sombra. Y luego les va a quedar como... Ollitos. Ok. Ahora lo que voy a estar utilizando va a ser este tono de sombra de aquí. Y ese tono de sombra lo voy a estar colocando justamente, pues, aquí, niñas. Sin llegar a lo que es la... Pues, ya la... El centro de mi párpado. Nomás se mantienen en esto, en esta parte de aquí. Así. Ok. Y ahí poco a poquito, pues, le van poniendo a la... Ambas partes. En ambos lados que llegan. Todo súper bien. Tómense su tiempo. Traten de difuminarlo bonito. Para que, pues, se mire bonito y no se... Pues, si no se vea feo ahí todo como que la sombra... Al tiro nomás. Así como que... Sin ganas de hacerla, ¿verdad? Listo. Y no se importa si es que le echan mucha sombra y como que tapan aquí porque después pueden arreglarlo con el corrector. O sea, no es problema eso si le meten mucha sombra. Y listo. Bueno, ahí ya lo dejo yo. Ok, niñas. Voy a estar utilizando esta paleta de aquí de Colourpop. Y voy a estar utilizando la sombra blanca, ¿ok? Está este tono blanco. Y bueno, ahí voy a estar colocando en el centro de mi párpado lo que es la sombra blanca, ¿ok? Y difuminamos. O sea, primero en el medio y ahí lo van difuminando hacia los lados. O claro, también pueden hacer los dos, este... O sea, al ritmo, así. Como gusten, como les guste hacer. Ok, bueno. Ahí poquito a poquito yo le voy difuminando hacia los lados. Luego por aquí. Ok, ya sí, niñas. Ahí como ustedes pueden ver, pues ya va como que el maquillaje agarrando un poquito de forma. No más que le falta, pues, hacer algunos retoques y algunas cositas. Pero ya, ya, ya andamos terminando, ¿eh? Ok, niñas. Ahora una vez más vamos a estar colocando lo que es el marroncito que estábamos poniendo justamente después colocar este marrón súper oscuro. Entonces difuminamos ahí súper bien. Y como pueden ver, ya está un poco más cargado ahí nuestro. Ok, ahí vamos a regresar con nuestra brochita, con la sombra blanca y vamos a estar dando unos pequeños toques ya para difuminar aquí en ambos lados. Y listo, bueno, ahí ya terminamos, niñas. Voy a estar cogiendo el, este, pegamento para pestaña y también para glitter de este spoiler. De esta tienda de aquí, niñas, ¿ok? De esta tienda de aquí, niñas, ¿ok? Súper bueno este delineador pegamento. Bueno, y lo que vamos a hacer con este, pues, delineador pegamento. Vamos a estar colocando el pegamento, bueno, en forma de cómo nosotros queremos nuestro delineado. Que yo voy a estar haciéndolo, pues, bien perrón. Así. Y después voy a venir. Y voy a estar trazándolo por aquí encima de todo lo que es el, ¿cómo se llama? Las sombras que pusimos, niñas. Ahora voy a estar colocando este glitter que es de Yassie, niñas. Uy, enfócate. Ok, creo que se enfocó, ¿verdad? Ok, este glitter, chicas, súper hermoso. Ok, de un glitter box. Ok, que viene bastante esto glitter. Y la verdad es que están súper buenos. Y aparte que están bien bellos. Bueno, de esa manera yo voy a estar colocándolo como una brocha de silicona. Ok, porque es mucho más fácil de esa manera con esta clase de brochas que con las brochas peluditas. Porque, bueno, con este de aquí se cae menos glitter. A comparación de cuando uno coge brochas peludas. Ok, bueno, pues ahí nos vamos colocando el glitter por todo el pegamento. Ok, niñas, ya me hice pues este ojo y ya coloqué todo el glitter. Entonces ahora con un cepillito estos que son para ceja, vamos a ir retirando todo lo que es el, pues, los glitter que no pegaron. Porque hay glitters que no pegan. Pues se quedaron muy encima y toda la cosa. Entonces, ahí poquito a poquito lo vamos a ir retirando todo lo que no pegó. Ya me quité todo lo que es los glitter caídos. Bueno, ahora voy a estar utilizando de esta paleta el tono este negro, ok. De este color de aquí. Con una brochita súper pequeña van a estar solo colocando esa sombra negra a los, ah, bueno, a los principios, iba a decir. Al principio del lagrimal, ok, aquí. Y traten de difuminarlo para que sea como una manera de, como que la profundidad va a ir aquí de este look. Para que se mire profundo y tenga un principio y un final. Para lograr nuestro principio y final tenemos que colocar en ambas puntitas. Bueno, digamos en ambas puntitas porque sí están en las puntitas. Ok, y hasta que por fin, pues, ya pueden ver que el maquillaje tomó forma. Y, pues, se ve más bonito y más perrón, pueden ver, vean. Bueno, a mí me súper encantó, eh. Y todavía falta acabarlo. Bueno, ahora voy a volver a agarrar ya después de colocar todo el negro. Y voy a colocar más sombra blanca. Aquí justamente en el medio, ok. Ya que esto, pues, definitivamente va a ser nuestra luz para nuestro maquillaje. Y tenemos que hacerlo bien, bien perrón para que se vea. O sea, va a ser como un hollow, pero bien perrón. Bien, bien bonito. Bueno, entonces ahí poquito a poquito lo vamos distribuyendo por ambos lados. Ok, niñas. Bueno, ya hicimos toda la cosa. Entonces ahora vámonos a limpiar, ok. Y voy a estar limpiando. O sea, así, vean. Así. Para eso pusimos nuestra sombra. Pues, de transición en toda esta zona de aquí. Para luego dejar, pues, el maquillaje, pues, así. La verdad es que no me está quedando nada parecido al maquillaje, pues, que quería hacer el brasileño. Pero, pues, no importa. Aquí ya nos inventamos algo. La cosa es que, pues, sea un poquito parecido, pero, pues, no. Pues, no, no nos ha salido tan igual como, pues, como tendría que ser. Pero, pues, tampoco ha salido mal porque se mira bien perrón. Pero, pues, bueno. A lo que salga, niñas. A lo que salga. Del intento se hizo, eh. Y este producto, que es este color pop, para hidratar mi rostro. Aunque les digo, no nos salió, pues, igual. Porque, pues, ya como que la mente voló y, pues, las manos hicieron otra cosa. Pero, pues, ¿ustedes qué dicen? Yo creo que sí quedó bien, eh. No se mira tan mal, eh. Se mira bonito. Se mira bonito el medio invento. Bueno, entonces, vamos a nos hidratar muy bien el rostro para recibir, pues, lo que es la base y demás productos. Ok, niñas. Utilicé el primer de Yassi. Ok, niñas. Bueno, ya me puse lo que son las bases, tantito del oscuro y también del blanco. Bueno, del clarito. Entonces, ahora vamos a pasar a difuminar todo esto. Súper bien al lado de la nariz, que no verifiquen bien que no haya producto amontonado porque luego se nos ve horrible si sellamos un poquito en la frente. No vamos a olvidarlo. Y, bueno, pues, ya así poquito a poquito utilicé estas dos bases de aquí. Esta de aquí, la número 04 y esta oscura, la número 08. Voy a estar utilizando el corrector de Otsuko, el número 2, niñas. Bueno, entonces, ahí. Bueno, entonces, ahora sí nos toca solamente, pues, difuminar toda esta zona de nuestro corrector. Todo súper bien aquí en la nariz, para perfilarnos mucho mejor y que nos vea más perrón. Ok, un poquito en la frente y ya quedamos. Ahora voy a estar tomando este tono de aquí, chicas, y luego voy a estar tomando este color como sombra de transición. Ok, niñas y niños. Entonces, aquí voy a estar colocando este súper bien aquí de a poquito, con una brochita pequeña. Ok, bien de a poquito. Ok, hasta más o menos, pues, aquí. Más o menos así. Entonces, ahora voy a estar colocando lo que es la sombra de transición, que es ese cafecito, que es el de aquí mismo. Entonces, vamos a llevar nuestra sombra poquito a poquito a jalar hacia que se una todo con la parte de encima y se vea, pues, así todo súper, como se vea allí, súper perrón. Súper hermoso. Un maquillaje súper profesional. Un invento súper profesional. Ok, niñas, ya me puse lo que es la máscara de pestañas en mis cinco pestañitas. Y bueno, ahora vamos a estar esto, haciéndonos el contorno, chiquitas. Ok, el contorno. Carita pescadito. Y luego difuminar súper bien por aquí. Para hacernos unos rostros de modelo. Ok, para que nos quede súper bien marcadito nuestro contorno. Y bueno, para que quede súper bonito con este look que nos quedó, que se inventó. Está parecido al que iba a ser de Camila, pero pues... Pero ya ven, hay días que salen, hay días que salen, pero salen otras cosas. O sea, no es lo que queríamos hacer, pero pues la cosa es que salga algo bello. Así que, pues no hay problema. Así. Bueno, ahí ya estamos terminando con nuestro contorno. Aquí por aquí. Y voy a estar utilizando de rubor, este de aquí. Rubor de Colourpop, que es el Flower Tinder. Creo yo. Bueno, aquí les muestro, ok. Este de aquí. Es como un color manguito. Bueno, entonces ahora sí, a sonreír. Y a colocarlo en nuestros cachetitos. Ok. Listo. Pues así, niñas. ¿Y qué opinan del look, niñas? ¿Sí les gustó? Al menos cómo nos quedó. Sí se lo harían. Ok, niñas, ya me puse las pestañas. Estas que traigo son las de Beauty Kimochi, pero las Shibuya, ok. La cajita no sé dónde está, así que les muestro otras. Voy a estar entonces ahora utilizando el iluminador de Colourpop. Entonces voy a estar colocando el iluminador justo aquí encima del pómulo, niñas. Aquí así bien encima. Todo súper bonito para que se vea. Sí, así. Ok, ya me anda dando un poquito de sueñín. Estoy grabando ahorita de noche. Esperé a que mi esposo se vaya al trabajo para poder grabar en paz, sin el tóxico. Pero bueno, ya me está dando sueñín. Ok. Entonces un poquito encima de los labios. Un poquito por aquí también. Y bueno, listo ahí. Entonces voy a estar colocando una bolita en el medio de mi nariz, ok. Y una bolita, la difuminan. Después voy a estar colocando iluminador bien en el centro de mi nariz, ok. Bien en el centro. Para que se nos vea una nariz bien, bien perrona. Y listo. Ok, niñas. Bueno, voy a estar utilizando de labial este de aquí. Ok. Este de aquí que es mate de Colourpop. Y es de nombre. Ay, no sé si pueden leerlo ahí. Pero antes pues de colocarnos el labial vamos a delinear el labio. Para que se vea súper gordito. Y más bonito. Ok. Así. Entonces vamos a colocarnos pues este labial. Así. En ambos lados. Ok. Y salió mucho. Voy a estar colocando este labial que es de G.C. Empire. Que se llama... Y ese labial lo voy a estar colocando. Justamente nos hacen... En... Adentro. Bueno, en el medio mejor dicho. En el medio. Ok. Entonces... Ahí nos ponemos a hacer pues este movimiento. Ok. Yo creo que ya está. Así que bueno mis quimuchitas y quimuchitos. Este de aquí sí es el resultado de este look. Espero que sí les haya gustado. Aunque bueno. No salió tal cual. Eh... Yo lo imaginé que iba a salir. Pues ya salió otra cosa. Pero o es la cosa que salió algo... Mmm... Pues bonito. No quedó tan mal. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios que yo las leo. Así que bueno. Si les gustó este look. Tanto como a mí. No olviden dejarme sus deditos arriba. También compartan este tutorial. De esa manera me apoyarían un montón chiquitas y chiquitos. Cuídense mucho. Gracias por verme hasta este punto. Como siempre. Y bueno pues conmigo ya nos vemos hasta el próximo video. Que se... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!